Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Nueva York. Tu película está en el New York Film Festival, ¿no? Y ha causado sensación, por decir lo mínimo, ¿no? Háblanos un poco, ¿cómo llegaste a esta historia, no? Que es un poco de canibalismo, pero que va mucho más allá, ¿no? Lo que quieres decirnos. Ajá. La película pertenece al proyecto de óperas primas del CCC. El CCC es la escuela de cine de la Ciudad de México. Una de las dos escuelas de cine de la Ciudad de México. Y el programa como funciona es que debuta a jóvenes o a egresados de la escuela que no hayan filmado un largometraje. Entonces, yo cuando me titulé de la escuela en 2007, además de que evidentemente quería filmar, tenía como estas ganas o esta necesidad de hacer una historia sobre la desintegración familiar. Entonces, hice un par de escritos, tenía unas líneas argumentales que quería trabajar. Y reencontré en esta búsqueda de textos, reencontré un cuento que yo había escrito tiempo atrás, de una familia que sobrevivía a un holocausto comiendo carne humana, ¿no? Y era un ejercicio ahí de unas cuantas líneas. Entonces, me llamó mucho la atención, ¿no? Lo recordé. Redescubrirlo. Exacto, lo redescubrí y dije, la mejor metáfora, digamos, es tan obvia, ¿no? Que los caníbales se coman a otro ser humano que me funcionaba como la metáfora de la película que es el depredador del ser humano es el ser humano mismo. No, nosotros no sufrimos de depredadores en nuestro medio ambiente, sino, salvo nosotros mismos. Entonces, me funcionaron muy bien. Y entonces hice esta mezcla, ¿no? Tomé este cuento o esta base de que es una familia caníbal y le fui integrando los elementos de desintegración social, de la desintegración familiar, la pérdida del tejido social, todos estos comentarios sociales, ¿no? Que hago a través de la película sobre la pederastía en el país, la corrupción de los policías, etcétera, etcétera. Y el género, ¿no? Digamos, afortunadamente el horror es tan noble, ¿no? Que es muy elástico. Entonces, me permitía jugar con todos estos elementos e irlos integrando en la historia. Es imposible dejar a un lado los amores, pues, ¿no? O sea, yo crecí viendo cierto tipo de películas. Hay un cine contemporáneo que me fascina, que es el de Michael Hanna, que, por ejemplo, ¿no? Me gusta muchísimo la Jane de Crasoavitz. Me encanta Búfalo 66. Y en automático, en mi puesta en cámara, en mi trabajo con actores, pues, las referencias salen, pues, ¿no? Hay un homenaje en la película a Cronos, de Guillermo del Toro, que es su primer película, que es la secuencia de La Morgue. De hecho, los dos actores que están actuando en mi película, en La Morgue, son los mismos actores que hace 10, 12 años, Guillermo del Toro usó para una secuencia de La Morgue. Son los mismos personajes. Entonces, la idea era un poco que en la película de Guillermo del Toro, 12 años antes, les llega un vampiro. Y 12 años después, este par de individuos siguen trabajando en el mismo lugar, ¿no? Con la misma relación laboral. Y les llega ahora un caníbal. Era como un guiño, ¿no? Hacia el público, hacia los mexicanos y a la gente que le gusta el cine de Guillermo del Toro. Pero al final es como un ejercicio de referencia. Los referenciales no son nada más para el público. Los referenciales también son para mí. O sea, a mí me gusta ver esa película y encontrar que ahí hay un pequeño tributo al padrino, por ejemplo. ¿Consciente o inconscientemente, no? Porque a veces te das cuenta de que... Algunos son conscientes, pero a veces, claro, sí. O sea, de pronto la ves y digo, ah, claro, ¿no? O sea, es como, claro. Por eso fue como en automático la resolución, porque son las cosas que me gusta ver y que en automático voy a reflejar. ¿Consideras que hay un nuevo cine mexicano que se está creando una corriente de lo que se podría llamar? De hecho, a partir de Amores Perros y de Cuarón y Guillermo del Toro se les puso, ¿no? O sea, se les etiquetó como el nuevo cine mexicano. Sin embargo, creo que hay demasiado nuevo cine mexicano. O sea, existen películas como las de Fernando Enkel, ¿no? Que es Temporada de Patos y Lake Tajo, que a mí personalmente me parecen fantásticas. Pero también hay otro tipo de cine, ¿no? Que es como más de lentejuela, como de mucho trabajo, como la cabeza de Juan Pérez de Emilio Portes. Por ejemplo, que también es un gran trabajo. Pero son muy distintos entre sí. Lo que creo es que, afortunadamente, el nicho independiente le sigue perteneciendo a los artistas. Aunque haya poco dinero, es automáticamente de ellos. Entonces, ahí crecen, ahí las ideas se generan y brotan. Entonces, no sé si con un solo, con una sola, un sello de identificación podríamos hablar de todo el cine. Porque también está el cine de Mariana Chenillo, por ejemplo, ¿no? Que podría ser muy lejano del de Fernando Enkel y, sin embargo, tiene una calidad cinematográfica estupenda, ¿no? Filma perfectamente bien. Pero es una comedia, es otro tipo de cine. Pero creo que se da ese tipo de ejercicios porque en este mundo independiente todavía no se ataca mucho al director. Entonces, bueno, sí, seguramente sí hay un cine emergente. Yo creo que más bien es eso, más como un cine emergente. Gracias, Jorge, por recibirnos, ¿no? Y felicitaciones. Muchas, muchas gracias a ustedes.